Ay, ay, ay Yo bebo y bebo y bebo Pa' olvidarte Yo duermo y duermo y duermo Pa' no pensar Maldito mundo Vivir para pagar por el pecado de llamarte Maldito, suéltame I just feel so good, good, good 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 I just feel so good, 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 good I just feel so good, good, good I just feel so good, good, good I just feel so good, good I just feel so good, good How are you? How are you? Yo Yo Soy Roberto I just feel so good, good I just feel so good Excellent Perfecto Hasta luego Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Esto está preparado con carne Starás jugando y sin dos Si van en chalza Si, si Si De nada, todos Así se prohíbe Dejarte palo de un raro Y ahí te van a despedirá Que fantástico Perfecto 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les mandamos saludos, esperemos que vengan a México y aquí los estamos esperando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.